Mucha suerte Boloña, viene de la buena, pero va, Zárate, atención, Zárate, gol! Gol! Aquí aparece Marcelo Quintero, vamos a ver qué pasa en Troselaya, el rechazo, quedó otra vez para Méndez, Méndez! Rebota de Monzón, está el gol, gol! Carruja! Gol! ¿Cuál entrenador de arqueros? Un seleccionado argentino. Sí señor, usted lo ha dicho. Los nombres que repasamos. Va para el Rolizar, hasta atención, tiró, golazo! Recibe Quintero, descarga con Arbiti, tiene el panorama de frente Arbiti, decide convidarle del partido a Bustamante, el centro, vino Zárate, gol!